Música Trajimos junto con mi hijo dos guitarras, un teclado, una organeta que llamamos dos flautas dulces y una dulzaina, bueno la verdad es que yo siempre he creído que un niño que empuña una guitarra jamás va a empuñar un arma. La música es el lenguaje universal, cualquier persona en el mundo hable el idioma que hable entiende siempre el idioma de la música y si un niño con un instrumento es capaz de lograr este objetivo pues creo que mediante esta campaña estamos aportando un granito de arena para la paz del país. Música La música sana vidas porque es esperanza. Esta guitarra me la regaló mi mamá y yo creo que ella estaba esperando, era una oportunidad como esta para que le sirviera a alguien más, mi mami ya murió. Pues la música sana y repara y hace muchos bienes, yo la he practicado toda la vida y ha sido mi mejor compañía. El que toque un instrumento nunca empuñará un fusil. Creo que está mucho mejor en las manos de la gente que la necesita, que la va a disfrutar y que está haciendo esto por Colombia y por el país. Es la oportunidad para que los jóvenes generen el cambio y los niños entiendan y aprendan que hay otras herramientas distintas a las armas para cambiar el país y para expresar las ideas. Estamos acá entregando una serie de instrumentos que son los que nos quedaron de la campaña que hicimos para adoptar la serie de televisión que se llama Red, que lógico tiene todo el acompañamiento de César López en la cual llevamos dos años recorriendo el país y llenando este país de música, cambiando instrumentos por armas. Son varios instrumentos, hay violines, hay un charango, un acordeón. La música no solo repara, también transforma. La música llena de ilusiones, de otra manera de ver el mundo. Creo que Colombia, las poblaciones jóvenes y los niños aún necesitan mucho acompañamiento, son poblaciones que están desamparadas en muchos casos y creo que la música les llena de ilusiones, su vida, su corazón, el de sus familias y por supuesto las regiones donde habitan.